La despedida a María Teresa Campos, la querida periodista, en su funeral en Málaga fue un momento de profundo respeto y cariño por parte de centenares de ciudadanos que se reunieron para rendir homenaje a una figura icónica de la televisión española. Málaga fue más que el lugar donde creció. Fue el escenario donde comenzó su apasionante trayectoria profesional en la radio y donde mantuvo una conexión especial a lo largo de toda su vida. La parroquia de San Pablo se llenó rápidamente cuando abrió sus puertas al público, y las hijas de la fallecida, Terelu Campos y Carmen Borrego, junto con su nieta Alejandra, recibieron un cálido aplauso de aquellos que habían llegado para dar su último adiós a la comunicadora. La ceremonia contó con la participación de los cantantes Diana Navarro y Juan Peña, así como el tenor Luis Pachetti, quienes ofrecieron su talento en honor a María Teresa. Además, personalidades destacadas como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estuvieron presentes para expresar sus condolencias. Es significativo que la misa fúnebre se celebrara en el templo que alberga la imagen de Jesús cautivo, una figura emblemática de la Semana Santa malagueña, a la cual María Teresa era devota y visitaba anualmente en su trono. Este detalle subraya su arraigo y amor por su tierra natal. La ceremonia fue dirigida por José Sánchez Herrera, ex vicario general de la diócesis de Málaga, quien compartía una larga amistad con la comunicadora y estuvo presente en los momentos finales de otros miembros de su familia. Las palabras de figuras políticas y del espectáculo resaltaron el valor y la valentía de María Teresa Campos, así como su significativo impacto en la igualdad de género en los medios de comunicación. También se destacó su contribución a la cultura y al talento andaluz. El cantante Juan Peña, conmovido por el evento, expresó su agradecimiento y apoyo a María Teresa, comprometiéndose a rendirle homenaje a través de una canción especial llamada Gracias. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, elogió a la periodista como una figura de gran magnitud en el periodismo, demostrando que en Andalucía no solo hay riqueza en sol, gastronomía y turismo, sino también un abundante talento. Está previsto que las cenizas de María Teresa Campos, que llevó siempre a Málaga en su corazón, descansen junto a su madre y un hermano en un columbario de la Hermandad de la Paloma, una de las cofradías más reconocidas de la Semana Santa Malagueña. María Teresa Campos fue una figura que trascendió las pantallas y dejó una huella imborrable en el periodismo y la televisión en España. Su legado de valentía, profesionalismo y dedicación a la igualdad de género continúa inspirando a muchas generaciones. Su partida es una pérdida para el periodismo y la cultura española. Pero su memoria seguirá viva en el corazón de quienes la apreciaron y admiraron su trabajo a lo largo de los años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video